bueno, estamos con el maestro es fascinante hablar contigo de verdad que sí quiero hablar ahora del reinado potencial de Iria Tupuria Iria Tupuria ahora es el rey de las 145 libras por ahí viene la pelea, no tiene nada que ver pero tiene que ver la pelea por el BMF y eso lo haremos la próxima semana, me des tus predicciones entre Holloway y Justin Gagey, Holloway fue el hombre antes de Volkanovski por ahí viene la pelea de Ayamein Sterling que va a debutar en 145 contra Kelvin Keter y que fue un gran peleador en 135 y por ahí viene la pelea por ahí tiene que pelear Sanhagen, por ahí tiene que pelear la Sanhagen de 165 pero como tú ves esta pelea a ver, perdóname, Jair Rodríguez contra Brian Ortega vamos a ir porque tú me estás diciendo que Tupuria es mejor boxeador que Volkanovski y Volkanovski le ganó tres veces al hombre que en ese momento era considerado el mejor boxeador ¿cómo tú verías una pelea entre Holloway y Tupuria? bueno ahora mismo ahora mismo los dos no veo ganador a Tupuria veo ganador a Tupuria me remito porque no es que Holloway no tenga no saque buenas Holloway porque sea muy bien muy bien no digo que no sea mal pero no tiene el poder que tiene mira, en los intercambios en los intercambios yo veo si intercambian golpe yo pienso que que Ilia puede mandar la lona a a Holloway me voy a disculpar yo respeto mucho a Holloway también pero en este momento el hombre en 145 libras se llama Ilia Tupuria es el que me lo está demostrando es el que me lo está demostrando yo pienso que ahora mismo ahora mismo claro que pelea estilo sin pelea se sabe que Volkanowski se mueve mucho cambia mucho de guardia y trata de hacer mucho volumen de golpe marcar muchos puntos y correr últimamente estaba peleando así no estaba tratando de buscar el knockout mira la mira para que tú veas el el récord de Volkanowski Volkanowski tiene no tiene tiene knockout yo no voy a decir que no pero tiene muchas peleas mayormente ganadas por decisión Holloway también porque a medida que uno empieza a pelear uno empieza a decir bueno yo no quiero recibir tantos golpes porque esta es una carrera dura donde se reciben los golpes reciben golpes que los golpes son letales como dice un amigo que yo tengo los golpes no son vitaminas es verdad que los golpes no son vitaminas entonces tratan de de hacer peleas muy inteligentes con mucha estrategia para lugar para lograr recibir menos daño esto es como como algo que tiene fecha de caducidad como un si tú recibes recibe recibe sabes que es un momento que no vas a poder recibir más esto tiene una fecha todo tiene una fecha de expiración y hay que cuidar que esa fecha de expiración no venga entonces que por eso es que a veces se pelea con mucha estrategia de tratar de no recibir golpes yo creo ahora vamos yo creo ajá dime dime si para ya acabar estas cosas yo creo que los los peleadores y los entrenadores deben cuidar muy bien después que cada peleador reciba un knockout darle descanso que ese descanso a veces te dicen no un mes no depende porque cuando no tienes conciencia un KO que no tiene conciencia te dan más tiempo cuando tienes conciencia igual te dan menos tiempo cuando estás consciente o inconsciente ¿verdad? pero yo pienso que cuando un peleador recibe un knockout yo 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 Paulino le dijera para volver a coger otra pelea mínimo mínimo tiene que ser seis meses de descansar porque ya en los mil propios de España no puede recibir golpes porque si recibe un golpe pasa lo mismo el daño es mayor entonces no te da tiempo a descansar ni no te da tiempo a prepararte bien porque estás haciendo los sparring no al 100% sino a tratar de cuidar al atleta para que pueda llegar el día de la pelea sin daño Paulino te voy a poner dos nombres más Mokzar Evloef Mokzar Evloef el ruso este que tiene un striking limitado pero que tiene un buen nivel de grappling y que ahí está está apunteando como tú ves un enfrentamiento entre Lupuria y Mokzar Evloef yo conozco yo conozco a ese peleador mi problema es que no sé decir bien el nombre del ruso Mokzar Mokzar como músico Mokzar Evloef bueno Mokzar yo lo conozco yo lo conozco yo creo que ahora mismo sería una pelea bien mala para ese muchacho contra Ilia sí wow fíjate que fíjate que yo lo veo a él haciéndolo lo he visto haciéndolo de sparring y lo he visto entrenando y el tipo tiene tremendo talento porque yo lo he visto no es que me lo diga pero cuando sale cuando sale a pelear lo veo todavía que no demuestra todo 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 lo que tiene ese muchacho en en su en su arsenal en sus armas en sus cosas y lo he visto peleando y muchas de las peleas las gana por decisión pero no no las no las termina y él tiene para terminar tiene muchas muchas habilidades y yo pienso que si que tú me dijiste que que siempre pelearía con quién con Ilia no no ahora mismo no le ganan el otro nombre el otro nombre que te doy es el de Yair Rodríguez Yair Rodríguez va a pelear contra Brian Ortega yo tengo la sanción que él le va a ganar a Ortega creo que Ortega también el tiempo la ha pasado y ha recibido mucho castigo y vamos a suponer que Yair Rodríguez ahora la semana que viene la semana que viene le gana a Brian Ortega y emerge como una figura que puede ser candidata a pelear contra Ilia Tupuria todos sabemos que Yair tiene un nivel de Yibisu espectacular y es buen boxeador como buen mexicano ¿cómo tú verías un combate entre Yair Rodríguez y Tupuria? bueno yo sé que te estoy poniendo a pensar demasiado si tú si tú si tú si tú miras si tú miras la última pelea que hizo Yair Rodríguez Pantera contra contra Volkanovski creo que no fue la mejor versión de de Pantera francamente no sé qué pasó ese día no era el día de él él otras veces tiene unas peleas donde él hace muy bien y donde saca más el verdadero potencial que tiene podríamos decir de esta manera que tiene una inconsistencia en sus actuaciones con el mayor respeto yo no quiero tampoco criticarlo de una manera destructiva él tiene muchas armas a mí me gusta mucho como él pelea porque él es un tipo de Taekwondo la base mía también ha sido de Taekwondo me gustan mucho las patadas que él tira me gusta mucho el hike que le pone a la distancia que él coge hace muchas cosas y es muy rápido pero yo creo que para yo creo que él no sé qué pudiéramos decir quizás sería la parte mental su equipo tiene que ver con eso quizás sería la parte mental quizás sería no sé hay algo que está faltando en él ahora mismo ahora mismo me estás diciendo que como tú como tú dijiste el rey es 145 libras yo te preguntaría a ti cómo ves tú la pelea esa yo creo que ahora mismo te voy a mi opinión te voy a mi opinión yo creo que los dados están tirados para que si Tupuria sigue creciendo recuerda una cosa Paulino Tupuria tiene 27 años ahora es que entra en su prime y es un tipo que evidentemente como hemos hablado acá viniendo de una base de lucha greco-romana ha logrado construir estas herramientas de striking y tú mejor eres el maestro en esto para que un luchador aprende ese nivel de striking que tú me estás describiendo dice mucho de la evolución de Tupuria como peleador con 27 años con los maestros que tiene como está la división yo creo que la división fue dominada tanto hace cuenta que Volkanovski tuvo 1532 días de campeón es el campeón que tuvo el quinto reinado más largo en la historia de UFC ese tipo de reinado tan largo como que pone a dormir la división y disminuye mucho el resto de los rivales emerge Tupuria y yo siento que Tupuria está listo para tener un reinado relativamente largo es mi opinión cuando tú lo comparas con el resto yo estoy contigo yo creo que hoy Tupuria es muy difícil apostar en contra de él mira yo quiero opinar algo ahí referente a eso decir que alguien va a tener un reinado muy grande en MMA puede ser que sí o puede ser que no yo estoy de diferentes maneras y un día malo lo tiene cualquiera eso depende mucho porque fíjate que todos los peleadores cuando se paran uno frente al otro pueden ser noqueados todos pueden ser noqueados un día malo lo tiene cualquiera yo creo lo que sí podemos decir es que Ilia Tupuria y el equipo de Ilia Tupuria te puedo decir que tienen un trabajo muy muy disciplinado y muy 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 bien hecho donde le sacan lo mejor que tiene a Ilia para llevar para en la en la pelea para para demostrarlo y ese tiene mucha confianza la mentalidad es increíble yo creo que si él si ese peleador sigue así entrenando bien disciplinado cuidándose haciendo todas las cosas bien yo sí sé que tiene una persona en el equipo de él que es mi amigo personal que es un tipo muy disciplinado que siempre le va a dar los mejores consejos que es Jesús Gallo que es un excelente preparador físico excelente visionario y tiene mucha intuición de las cosas y yo creo que que tener bueno yo a los a los a los demás entrenadores sé que son buenos porque Gallo me lo dice que son muy buenos entrenadores pero si él sigue los lineamientos que el Gallo le le inculca y la disciplina y el trabajo consciente y y que todo que todo que haga caso al equipo de él yo creo que sí puede tener un un grande reinado que no se le suba para la cabeza en el buen sentido ¿sabes? no quiere decir que no venga la pelea que no diga cosas que entretenga hay veces que le caen mal a cierta cantidad de público o no le caigan mal pero es que decir que el hombre sabe hablar y el hombre sabe hablar muy bien y el hombre se vende muy bien y lo está demostrando yo no lo comparara tanto con Conor McGregor si no le pusiera su propio nombre que es Ilya Tupuri yo creo que Ilya Tupuri es Ilya Tupuri y Conor McGregor es Conor McGregor yo creo que debe debe Ilya debe mirarse debe mirar en el espejo de Conor McGregor y como Conor McGregor la indisciplina y las cosas que quizás fuera del entrenamiento lo ha llevado y debe mirar eso y decir no si voy a pelear bien hasta el momento que yo me retire quiero hacerlo correctamente y hacer la disciplina y dormir bien comer bien y entrenar bien eso es lo principal creo que es hacer cosas y hacerle caso a la esquina yo creo que por ahí este el éxito de cada peleador y el legado de cada edad todo el mundo quiere pelear con McGregor porque es la bolsa es el tipo de la fama el dinero claro que sí ese es el peleador para coger una mejor bolsa pero creo que increíblemente McGregor la no sé la indisciplina lo ha llevado a que él haya perdido varias peleas y que ya no se ve el mismo no se ve el mismo oye mi Paulino